Para decirte que tengo, tengo ventigas, que no descansan, tengo mucha turbosidad Y aunque el agua está bien clara, no veo cómo saldrá Y ya sé que todo miedo, es donde un deseo y más, más y más lo sé Es fácil decirlo, pero con lo cual está, dar por ese instante Para decirte que tengo, tengo ventigas, que no descansan, tengo mucha turbosidad Y aunque el agua está bien clara, no veo cómo saldrá Y ya sé que todo miedo, es donde un deseo y más, más y más lo sé Y ya sé que todo miedo, cuando no hay que ser la deseo Viene el silencio, que no pongo lo inquieto, tratando a tu movimiento Y como así me miras, lo siento, desde entonces te entiendo Y ya sé que todo miedo, si no se intenta, piensa a nuestras leyes Y como así me miras, no puedo creerlo , no veo cómo lazo y más lo sé Y ya sé que ya no lo quiero Te escondí un deseo Y más amas, más y más lo creo Cuando voy de cerca me quedo Ya no me quedo Atrás con el miedo No, no, ya no quiero Ya no quiero más que el tiempo Que no es que más que más lo Puedo decir tanto espero Y debo sentirme en los dedos Tú no sabes que ya no me canto Tanto me costaba lo que me Y debo sentirme en los dedos Esconde un deseo, no lo harás Más y más lo creo Cuando muy de cerca te daño Todo abierto Esconde un deseo, no lo harás Más y más lo creo Cuando muy de cerca te daño Tanto no me siento De lo que sigue que miento Si digo que no pierdo tiempo Es la tonada que canto Espero que no me ayude a creer Gracias por estar Gracias por ser Gracias por estar Gracias por estar Gracias por ser Gracias por ser Gracias por estar Gracias por estar Gracias por estar Bueno, ahora sí Esta próxima canción Nos despedimos Bueno, la verdad sí Quisiéramos quedarnos tocando Toda la noche, ¿cuándo? Mañana tocamos en Córdoba Y tenemos que arrancar yo mismito En Córdoba, después en Rosario Después en Mar del Plata Después en el Quilmes Y el Domingo terminamos en Santiago de Chile Así que son seis días de corrido Un poquito más tarde Para no ser Espero que la voz me alcance con ella Por lo menos el sentimiento No, 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 no